Denunciando a la patrulla fronteriza por presuntamente acosar y maltratar físicamente a algunos migrantes, una delegación de activistas visitó la capital estadounidense para exigir al Congreso políticas integrales que protejan a las personas en la frontera sur de Estados Unidos. Derechos humanos a la frontera. Nosotros hemos visto cómo se han dado las situaciones en el río donde patrulla fronteriza acorrala a migrantes con caballos. Hemos visto niños muriéndose en los centros de detención y en las cárceles. Legisladores republicanos califican la situación actual en la frontera como una crisis humanitaria y la atribuyen a las políticas adoptadas por el gobierno demócrata de Joe Biden. Usted y su administración son responsables. Decenas de miles de personas que viven en condiciones alarmantes traídas aquí debido a sus políticas. Los demócratas introdujeron en ambas cámaras legislativas un proyecto de ley que exige rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad a la patrulla fronteriza, pero reconocen que lograr su aprobación no será fácil. En el Senado es algo más difícil. Lo que yo estoy queriendo hacer es buscar cualquier avenida para hacer estos cambios. Los propulsores también buscan que la propuesta sea integrada al proyecto presupuestario de Biden para ampliar las posibilidades de que la política sea implementada permanentemente en Estados Unidos. Tiva Lizette Cash, Voz de América, Washington.